¿Qué es la violencia intrafamiliar? Entre el 1 y el 12% adultos mayores y un aumento que va en el 5.3% entre otros familiares o que conviven en el mismo espacio habitacional. Esto nos tiene que llamar la atención porque quizás si bien tenemos unas estrategias para disminuir la violencia de género, estamos descuidando a los otros públicos. Lo que tenemos es que ver que hay una noción cultural donde se naturalizó la violencia, la agresión que inicia desde lo psicológico y termina en los homicidios y feminicidios. Hoy cerca del 49.3% de los homicidios que se están reportando en medicina legal tiene alguna relación de violencia interpersonal o intrafamiliar y además algún tipo de conexión con el alcohol. Si nosotros seguimos naturalizando culturalmente el hecho del alcohol y de la resolución de conflictos por medio del grito de la violencia psicológica, patrimonial, económica, contextual, sexual y finalmente la física, no vamos a poder bajar estos índices. Hay que dejar de naturalizar la violencia. Tenemos que las temporadas especiales, fechas especiales, particularmente día de la madre, día del niño, día de la mujer y las fiestas de diciembre, las fiestas de cierre de año, tenemos unos picos elevados. Aquí hay que ver que entonces resulta que los colombianos nos estamos agrediendo entre familiares en el momento en que deberíamos compartir en familia. Esto se evidencia que la tendencia en los últimos tres años es que las agresiones inician el sábado a las 8 de la noche y se detienen el lunes a las 3 de la mañana. Quiere decir que coincide perfectamente con aquellos espacios donde los menores de edad, las mujeres, los hombres, los adultos mayores, se supone que están compartiendo en sus espacios o núcleos familiares y terminan siendo incluso mucho más riesgosos que el espacio público. ¡Gracias!